Hola a todos, bienvenidos a canal de 2 megapixels. Bueno, pues vamos a hacer un vlog, vamos a jugar al paddle. Estoy otra vez muy, muy, muy enganchado al paddle. Y estoy probando la Nikon Z30, que la he vuelto a comprar. Después de haber comprado y vendido por muchas cámaras, haber pasado por muchas cámaras, he decidido volver a comprarme una Nikon Z30. Es una cámara que me gustó mucho. Una cámara que, bueno, que es muy, muy, muy recomendable para lo que yo estoy haciendo, que es contenido para YouTube y algún vlog esporádico. Y que sobre todo es económica, ¿no? Son 799 el cuerpo con el objetivo, lo que me ha costado a mí en el corte inglés. Es una tienda, un centro comercial de aquí de España. Y es una cámara muy enfocada a esto, ¿no? A grabación, un muy buen 4K, tiene estabilización electrónica. Y aparte, el objetivo de kit también tiene estabilización, por lo tanto, tiene muy buena estabilización. Y es una cámara muy enfocada a esto, ¿no? A gente que quiera hacer vlogs, a gente que quiera hacer grabaciones de calidad, porque son grabaciones de calidad hasta 4K30. No tenemos 4K60 y no tenemos visor electrónico. Pero todas estas cosas son las que hacen que esté enfocada a esto, ¿no? Más a vídeo que a foto, pero sin dejar de lado la fotografía, porque la verdad que incluso para fotografía esta cámara es buena. Pero bueno, este vídeo es un vlog probando la Nikon Z30 y jugando al pádel, que es el deporte que yo practico diariamente ahora. Me he vuelto a enganchar. Estoy en segunda categoría. Y hoy vamos a jugar un torneo. Me toca jugar la fase de grupos en el torneo que estoy. He ganado dos partidos. Me quedan dos más. Y hoy voy a por el tercero, a ver si lo gano. Así que nada, si quieres saber un poquito de esta cámara, de cómo graba y sobre todo de cómo juega al pádel, quédate y empezamos. Bueno, ¿qué se necesita para jugar al pádel? Pala. Pala de pádel. Que no raqueta, porque mucha gente le llama raqueta de pádel y realmente la raqueta es de tenis. Las palas son de pádel. Y yo tengo dos. Normalmente, pues, solemos tener los que jugamos al pádel varias, por si, yo qué sé, por sensaciones, ¿no? Los profesionales tienen como cuatro o cinco y cada una tiene un grip nuevo puesto, por si tienen que cambiar en el momento de pala o se les rompen el partido, pues no tener que estar cambiando el grip, ¿no? El overgrip es esta parte de aquí, blanca, que es la que te hace el agarre, ¿no? Y nada, se suele jugar una pista, pues, en clubs indoor, ¿no? Yo suelo jugar en indoor. Indoor es que no es exterior. Básicamente porque me gusta más, el sol está muy fuerte y no sé, y dentro no hay sol. Y me suele gustar más jugar en indoor, ¿no? Dentro. Pero hay mucha gente que le gusta el exterior, ¿no? El exterior, pues, hay gente que le mola más. Bueno, al final es a gustos. Yo suelo jugar en indoor. Bueno, os voy a enseñar un poquito ahora cómo funciona lo que es el pádel, cómo es, que habrá mucha gente que sepa lo que es, pero habrá mucha gente que no. Y os voy a enseñar un poquito lo que es una pista de pádel. Y hay unos chavales jugando ahí para que veáis un poquito cómo es el pádel. Me ha acompañado Vicky, como no puede ser de otra manera. Vicky, como no puede ser de otra manera. ¡Suscríbete esta dedicación! I got facts over facts over tracks This is a mess, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind the fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no hump or brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last Now that all it took through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I don't always show up and make a statement I'm gonna lend a consequence I'll be in your comfort here Mental health is confidence Dreams into modestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead of say Something not illogical Something that is topical Grab it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe you could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day going off the bat Well, we've won the game We've won the game We've won the game My friend, Juanmi and me Now, Juanmi and my friend, too My friend, too, Artic Artic What we're going to do now is do a little bit of bolea Como boleo y demás Y ya terminamos el vídeo aquí Y ya está Vamos para allá Vamos a bolear un poquito Pueda aquí Pueda derecha, pueda de revés Aquí 3 1 9 1 2 2 1 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 Voy a coger... Voy a tirar una posición con el golea y me tiras el río un poco, ¿vale? Me tiras el golea y me tiras el río, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Crafí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Vac! ¡Frabuz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S hero! Este es el deporte que suelo platicar diariamente, espero que os haya gustado el vídeo, todo ha sido grabado con la Z30 y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito, chao. ¡Suscríbete!